de la noche comenzamos con esta edición en Lawrence donde esta noche amigos familiares miembros de la comunidad y funcionarios de la ciudad oiga se unieron en una vigilia todo para honrar la vida de quien en vida fuera Carol Flash Burgos la joven madre asesinada recientemente hasta allí llegó nuestra Solange y Sosa y por supuesto conectamos contigo Solange para que nos digas cómo transcurrió la jornada aunque ya escuchábamos a su propia madre envuelta en emociones cuéntanos José muy buenas noches sin duda al presenciar un momento como este tan conmovedor era casi imposible no aguantarse las lágrimas la vigilia estuvo acompañada por una ceremonia de oración cantos y testimonios de los familiares de Carol gracias pueblo de Loren gracias porque por lo menos yo esperaba que mi hija está viva pero por lo menos me la encontraron me la encontraron la voy a ver la voy a besar le voy a pasar la mano y papá Dios me la lleve con bien en medio de su dolor ese es el consuelo de esta madre esta noche familiares amigos y miembros de la comunidad de Lawrence encendieron velas y llevaron flores en una vigilia dedicada a la memoria de carol flas burgos le puse la flor a ella en la foto yo me incliné la vista yo y yo le dije vete con con dios mi niña yo le dije y cuando le prendí la vela yo la aprendí con la entusiasmo de que como que yo yo la imagen que yo veía era como viéndola a ella sus amigos aún desconcertados ante los hechos con más preguntas que respuestas uno confía cree en gente y no en verdad no sabe tú sabes y ella era tan con una persona tan abierta tan amable que yo me imagino que ya no se sospechaba tú sabes era una persona muy humilde sencilla amable con todo el mundo compartía se daba a querer confianza con la persona y quizá eso fue lo que el dato no esto el alcalde y funcionarios de la ciudad llegaron a brindarle el pésame a la familia de carol esperamos que traer un momento de aliento para las familias para los niños de ella que hoy están solos y también más importante aún una familia que está destrozada indicarle que ellos no estarán solos nosotros estamos todos conmovidos con eso con ese caso era una bella persona ser una niña que no se metía con nadie ni con nada porque yo sí puedo decir que esa niña era era buena era chiquita una comunidad que sigue conmovida y además como parte de esta vigilia aquellos que asistieron lograron lanzar globos blancos al aire en nombre de la joven madre a la que trágicamente se le arrebató su vida desde lawrence solange y sosa noticiero telemundo nueva inglaterra